Melisa Ortiz Obando, de 17 años de edad, fue la primera en tener una bebé este 15 de agosto en el hospital Escalante Pradilla. Por esa faena recibió un regalo muy especial este día por parte de las damas del Club de Leones de San Isidro de El General. A esta joven le entregaron una tina con una serie de artículos. ¿Cómo se llama la bebé? Deisil y Larisa. ¿Y cuánto pesó la bebé? Tres. ¿Tres kilos casi? ¿Y cómo le fue? ¿Cómo se siente? Y ahí viene. No más o menos. Sí, sí, ahí voy. En el parto me fui bien, más bien. Eso le importa. ¿Y al ver a bebé qué significa para usted? Significa mucho. Un ángel. Un ángel. También Teresa Rodríguez recibió un sinnúmero de artículos por ser la mamá, con la mayor cantidad de hijos presente. En su caso, esta sería la sexta. Ah, sí, emocionada. Nunca pensé que iba a nacer en esta fecha. Y lo bueno es que estamos construyendo un futuro diferente. Estamos criando bebés para el progreso de la economía de este país y de todo. ¿Cómo se llama la bebita? María Isabel. ¿Y quién lo pesó? Pesó, bueno, casi dos kilos. ¿Pesadita? Sí, sí. ¿Y cuándo nació ella? Este, ayer, catorce. Sí, hoy con regalito y todo se va. Ah, sí, sí. Hoy un día muy especial ya, celebrando el Día de las Madres y felicitando a todas las madres también que dieron a luz. Eso es muy lindo, muy importante también. El Día de las Madres y felicitando a todas las madres. Y además, Ruda Barca fue beneficiada. Esta madre de gemelos recibió muchos regalitos. En realidad los tuve el 4 de agosto, solo que la niña pesó 1.800, entonces me los pusieron en neonatos hasta que subiera los 2.000 y todavía está recuperando el pesito ahí. ¿Y el otro bebito? Ah, el otro pesó 2.870, él sí está bien, nada más, y sale igual que yo esperando a la hermanita a que suba los 200 gramos para que me los puedan dar. ¿Son los primeros niños o ya tienen más? No, tengo un varoncito de 5 años. Bueno, ¿y cómo es la experiencia de tener gemelitas? Ah, de lo más hermoso. Es una experiencia muy bonita y una gran bendición, ¿verdad? Porque los hijos siempre son una bendición y ya imagínense por partida doble, mucho más. Y hoy me imagino contentísima el Día de la Madre y qué es, ¿verdad? Recibir todo este regalo. Sí, gracias a Dios, sí, una gran bendición, de mucha ayuda, ¿verdad? Agradezco mucho por los presentes para mis bebés. Bueno, enséñenos acá en la cámara de Canal 14, ¿qué le entregaron? Cuéntenos. Ya, vamos a ver por qué no he visto. Vamos a ver, una colchita. Una colchita, bueno, esto tendría que abrirlo, lo abro. Como usted gusta, pero con lo de la quinita aquí. Vea qué ternura. Sí, hace cosito, bueno, vienen jueguitos, vienen toallitas, chupetas, un jueguito, bueno, son varias cosas. Ropita interior. Ropa interior. Bueno, la tina, que es sumamente importante, ¿verdad? Para bañarlos. Sí, la tina, ropita. Y regalitos y todo para la bebé también. Regalos. Talquito. Talco, jabón, pañalitos. Más jueguitos, otra colchita, chuponcito. ¿Viene bien surtido? Un pañito creo que es. Ah, no, un jueguito. Qué lindo, ¿verdad? Todo lo que recibieron los bebés hoy. Sí, muchísimas gracias. Qué gracias. Esta mamá recibieron muchos obsequios para sus bebés, pero también todas las que se encontraban en este día en el área de maternidad de este centro hospitalario. Cada 15 de agosto es una tradición que las damas del Club de Leones entreguen estos detallitos para los bebés en este día. Ya son cuatro décadas de venir año con año. Tenemos 40 años de venir al hospital todos los días de la madre a entregar. Recogemos donaciones en las compañeras, salen a pedir jueguitos, ropita para bebé. Y además tenemos algunas tiendas de Pérez Celedón que nos donan mucha ropita de bebé. Entonces con eso podemos dar, al menos este año, esa tienda nos dio mucha ropa, entonces le pudimos dar a todas y hasta hacer canastas, tinas un poco más grandes. Gracias a Dios estuvo muy buena la donación. En esta ocasión venían preparados para cuántos bebés más o menos? Para 50, venían preparados para 50 y vimos que habían solo 25. Lo que pasa es que ya no termina. Ah no, y ahí dejamos, le dejamos a ellos guardado ahí un poco de ropa para los que lleguen. Y hoy o mañana y pasado todo el mes, el mes de agosto, todo el día de la madre. Entonces para las mamás que vengan próximamente tengan su regalito también. Así que muchos detallitos recibieron estas mamás en esta ocasión.